La villa del lugar, la verdad, me encanta este sitio Están pescando, a pesar de que las personas se estén bañando Tres pisos o tres departamentos Es la casa del cantautor cubano Silvio Rodríguez Pasaron un congrejo por los pieganos de susto me dio Y eso como que no me agrada Porque deberían preocuparse un poco más Por el cuidado de los bienes naturales Miren, encontramos estas escaleras y las vamos a subir No sabemos qué nos podemos encontrar Vamos a ponernos la chancleta Así que nosotros vamos a estar tan sorprendidos O decepcionados como ustedes Depende de lo que nos encontremos Yo creo que nos vamos a sorprender Porque este lugar es sorprendente en Salud Miren, esto que ven acá son uvas caletas Lo que están verdes, pues no es tiempo de uvas Pero ahí ven que hay muchísimas Muchísimos racimos Es una fruta bastante seca, ¿no? Sí No habrá ninguna, aunque sea media madura Para probar Seguimos escalando perdaños Vamos a ver Vamos a ver Hacia dónde llegamos Una cerca Esta villa Que realmente Por lo que no tengo entendido La entran por enfrente Que espero Vamos a atravesarla Y preguntamos Vamos a ver ¿Estás seguro que esto es legal? No sé Yo trago un poco Uy Bueno, seguimos atravesando Este monte Con los pies mojados Lleno de arena Y la hierba mojada Tremenda picazón Vean Los niños Cogen uvas No sé Si se las comen verdes Porque realmente No es tiempo de uvas Nos dirigimos hacia la carpeta Ahí donde se venden Las habitaciones De esta villa Que se llama Villa Loma Como le habíamos dicho Entonces vamos a estar preguntando El precio Cómo funciona Con qué antelación Hay que sacarla La verdad No sé A primera vista Pues no me No me convence Es como un sitio Siento que está bastante descuidado Pero quizás Tiene algunas buenas ofertas Y realmente Lo que más nos interesa Es disfrutar de la playa ¿No? Disfrutar del Del sitio Del lugar De la naturaleza Ahora nos dirigimos Hacia el otro lado De Villa Loma Que sería hacia el oriente Nos dijeron que hay unas cuevas La cueva de la virgen Ajá La cueva de la virgen Y vamos a ver qué tal Ya les mostraremos En esta zona Encontramos muchísimo pino Por todos lados Está el pino Y también están Estas matas de almendra O de guacaleta Es muy común encontrarlas Y en este momento Nos dirigimos Hacia el otro lado De la playa Como les habíamos dicho El oriente Y ahí vamos a estar viendo Cómo se ve Cómo está el ambiente Y ahí voy a aclarar Que este lado de la playa No se ve desde el otro lado Por las piedras Sí, las piedras Como que lo hemos enseñado Aún Y ustedes ahí luego Nos comentan incluso Cual parte le gustó más La occidental O la oriental También están los caballos Que acá los rentan por horas Y las personas Como que aman Ese deporte No sé cómo se dice Ojo entretenimiento Chicos Vean desde aquí arriba Qué hermosa vista Desde aquí se pueden apreciar Las dos playas Esta Y la del occidente Que sería después De aquellas rocas de allá Esto es una maravilla Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ahora sí se está poniendo Súper lindo Porque el sol ya salió Ahorita no había casi sol Porque había una nube grande Pero ahora sí Se ve el sol Y está Súper bonito Vean hacia acá Que loca es como costa Ay pero qué bonito todo De verdad que sí Está súper bonita A pesar de estar más vacía Y allá a lo lejos Se ve el peñón Que es aquella roca Hermosísima La cual nos queda Bastante distante Pero Ya luego que regresemos Acá Porque vamos a hacer un vlog En Canasí Y también en Jersey Vean chicos Las casas de la vía Sí se ven Bastante acogedoras Bastante cómodas Por así decirlo Sí nos gustaría realmente Poder reservar Aquí Para El mes que viene O el año que viene No sé Cuando se pueda Porque Ahora sí averiguamos Nos dijeron que Ya todo está reservado Para agosto Ya no hay fechas Entonces vamos a llamar A partir de mañana A ver Qué tal Para el mes Venideros La verdad Que este lugar Está divino Miren qué Despeñadero tan bonito Esas rocas Me intrigan muchísimo Ya estamos llegando Casi a la cueva De la virgen Es decir que hemos tenido Que preguntar muchísimo Porque nos han dado Como que varias veces No la dirección Exacta Entonces hemos tenido Que preguntar mucho Lo que sí nos intriga Un poco Es que dicen Que hay una casa De monjas Delante de la cueva Así que vamos a ver No sé si estará abandonada Todos esos lugares Como que me llaman Mucho la atención Me intrigan muchísimo Así que ya veremos Bueno Al parecer Acabamos de encontrar La dichosa casa De las monjas No veo a nadie Y lo veo todo cerrado Así que Es muy probable Que este lugar Este abandonado Y Realmente nos da mucha Está abandonado Pero no es que Está como Tétrico Se ve bastante bien El lugar Tienen ahí Como una especie De capilla ¿No? Algo allí Es bastante ateo ¿No? En ese sentido Pero sí les voy a decir Que se dice muchísimo Que las monjas Como que Tenían relaciones Rectuales Con los frailes Y que los fetos Los Al menos en los conventos Acá no sé Como que los fetos Los ponían ahí En las paredes Algo así Como que Me parece bastante No sé Nada como Un poco Si Quiere que te diga una cosa Ella ha visto Como dos toti Aves negras Así que prepárate Para lo que viene Lo que es bastante pequeño ¿Sabe? Parece ser que era Como un lugar de descanso O de retiro espiritual No sé Vamos a tocar la puerta A ver si nos parece ¿Tú crees? No creo Ay que mierda Imagina que nos abran De verdad Yo si voy a tocar Tremendo eco El lugar está Completamente vacío Por ejemplo Eso ahí Pues no sé Qué objetivo No ahí seguro Tenían alguna virgen Algún santo Algo así Envidriado Bueno no sé A ver a lo mejor El lugar es más grande De lo que yo pensaba Pero no sé Es chiquito Está cerrado ¿Muestraste bien la campana? Ay no se ve Desde aquí yo no veo la campana Mírenla ahí Mírenla ahí chicos Te imaginas que pudiéramos Entrar y tocar la campana Esto me recuerda muchísimo A una escena De camino equivocado Yo pienso que si a mí me dicen Quieres vivir aquí O sea no vivir Pero tener esta casa Como para venir de vacaciones Yo vendría La remodelaría un poco Porque no estoy En malas condiciones Lo que sí La soledad O en silencio Llega como que A perturbar un poco Y saber Que es un lugar abandonado Más todavía Bueno fíjense que La escalera está Como bastante alta Sí Vamos a ir subiendo Pero No sé El sitio Me sigue como causando Mucha intriga Que habrá ahí dentro Que habrá pasado ahí Y por qué La tendrán cerrada Incluso me parece Lo voy a criticar Porque hay tantas personas Sin vivienda Hay tantas personas Que no tienen donde vivir Y cada vez que encuentro Este tipo de lugares así Me lleva a molestar un poco Siento que el gobierno Debería ser más consciente En ese sentido Entonces ¿Qué hacemos? ¿Subimos? Si vamos a subir Pero antes Vamos a intentar abrir Una ventana Cuidado ahí No, por ahí No se puede bajar Te reto A que toques esta puerta Como toque yo La del frente No, nada Dale Tócala Diz buenas Monjitas Tienen visita ¿Qué habrá aquí adentro? Uy Un mosquito Bueno Luego de intentar Que las monjas Nos atendieran Ya Y que no nos atendieran Porque evidentemente No hay nadie Decidimos entonces Subir a la cueva Que nos encontramos En la cueva La Virgen Ahora No sé por qué Le habrán puesto La Virgen De verdad Que me intriga También saber Por qué Ese nombre Y no es como Que aquí hayan Pueblerinos Que nos puedan contar De la historia Pero generalmente Cuando a un lugar Le ponen la Virgen O algo así Es porque es en que Se apareció la Virgen O ese tipo de cosas Pero bueno No sé Seguimos A ver chicos Nosotros realmente No estábamos preparados Para esto Veníamos mentalizados Para un día de playa Vean nuestra vestimenta Es short y chancleta Y entonces Vamos a ver Ahí tienen una idea De lo que es la cueva Como pueden ver Tiene varias entradas Vamos a acercarnos un poco Yo la verdad No pienso entrar No quisiera entrar Pero no es un tema De miedo ni nada Sino porque Queremos aprovechar Lo que es la playa Solo le queríamos mostrar Y además Yo no sé mucho de cuevas Sí me gusta mucho Como escalar El alpinismo Chicos Yo creía que no Pero Una vez que entras Sientes como que El ambiente cambia No sé Qué significará Esta piedra Por así decirlo En este lugar Y tampoco sé Por qué hay Tanta peste A excrementos humanos Porque Que las personas Vengan aquí arriba De sus necesidades Como que Pero vean desde aquí Como se ve la playa Al fondo Ya George Se quiere ir Realmente Me urge Darme un chapuzón En la playa Tengo un calor Estoy sudando Literalmente Y pues Pues panda Imagínense Con ese abrigo Que trae puesto Pues hace muchísimo calor Vamos a la playa Miren este punto De reciclaje Que se encuentra acá Y me parece Súper interesante Ya que en Cuba No es muy común Así que Deberían de emplearlo Mucho más Ya llegó la hora De despedirnos Chicos La verdad Estamos súper exhaustos Porque son las Cuatro de la tarde Y el cansancio Se siente muchísimo No pudimos grabarle Todo lo que hicimos En la playa El almuerzo Y tal Porque Estábamos bien entretenidos Con la playa Y luego teníamos Mucha hambre Pero bueno Esperamos que le guste Muchísimo el vlog Porque lo hemos hecho Muy entusiasmado Ya que Veníamos planeando Este viaje Hace mucho tiempo Y la verdad Estamos fascinados Aunque muy cansados Así que Si les gustó Dejen aquí abajo En sus comentarios Compartan Dejenos un like Comentario Y los queremos muchísimo No olviden Suscribirse al canal Y darle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subimos Un nuevo video En pantalla Van a estar apareciendo En nuestras redes sociales Y nos vemos muy pronto Así que cuídense muchísimo Bye Bye